Hola, soy Gary Kraus, han pasado 25 años desde que la Iglesia Adventista del séptimo día emprendió la iniciativa de misión global para establecer nuevos grupos de creyentes en diferentes lugares del mundo y entre nuevas comunidades. Nos llena de alegría que en los últimos 25 años se hayan establecido miles de nuevas congregaciones de nuestra iglesia. Al inicio de la misión global, la Iglesia Adventista del séptimo día contaba con 6 millones de adventistas del séptimo día bautizados. Esa cifra se ha multiplicado y ahora es más de 18 millones. Quiero agradecerles sus constantes oraciones y el apoyo económico a la misión global para erigir iglesias en lugares nuevos. Como en años anteriores, la ofrenda de sacrificio anual de este año no está destinada a apoyar la labor de primera línea de la misión global. Sus donativos apoyarán los centros de influencia de áreas urbanas. Sus ofrendas ayudarán a los pioneros de la misión global a formar nuevas congregaciones en áreas urbanas y rurales. Gracias por tener en cuenta lo que pueden ofrecer este año para apoyar a la misión global en todo el mundo. Hay muchas formas de colaborar. Pueden donar a través del sitio web de la misión adventista o bien escribir a la dirección que aparece en pantalla. Dirijan sus atentas oraciones a pensar en qué hacer para apoyar la ofrenda de sacrificio anual que lleva a las bases nuevas de Jesús a personas de todo el mundo. Le aseguramos que su contribución estará destinada a nuestra misión holística y que a través de su sacrificio muchas personas oirán por primera vez las buenas nuevas de Jesucristo. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video.